Si deseas facturar tus tickets de software, captura el software número, números antes del guión, y adiciona el número de transacción, solo los números después del guión, ambas en una sola serie de números, sin guiones, ni letras o espacios, y agrega el total. Añade datos del ticket las veces que sean necesarias para el número de tickets que deseas facturar y al final selecciona generar factura. Añade datos del ticket las veces que sean necesarias para el número de tickets que deseas facturar y al final selecciona generar factura.